Canta la invocación, la verdadera Dicen que es este mundo dueña de la frontera Dicen que es este mundo dueña de la frontera Y es su que anda perdida en su bosque madera Y es su que anda perdida en su bosque madera Bajo el camino que va al ruizo, niña lunera te busco Vendrá a la luna a tocar tu piel, niña lunera acá Un poquitito de hierba y flor para curar las heridas Niña lunera te hará olvidar este canto de medicina ¿Por qué dice que soy una burbuja? Este canto es medicina Es un secreto Este canto es medicina A través de los siglos, ella es la verdadera A través de los siglos, ella es la verdadera No querrá que la amarren de su noble tarea Bajo el camino que va al ruizo, niña lunera te busco Vendrá a la luna a tocar tu piel, niña lunera acá Un poquitito de hierba y flor para curar las heridas Niña lunera te hará olvidar este canto de medicina Este canto de medicina Canta la invocación Este canto de medicina La verdadera Niña lunera acá Un poquitito de hierba y flor para curar las heridas Niña lunera te hará olvidar este canto de medicina Niña lunera te hará olvidar este canto de medicina Niña lunera te busco Niña lunera te busco Vendrá a la luna a tocar tu piel, niña lunera acá Un poquitito de hierba y flor para curar las heridas Niña lunera te hará olvidar este canto de medicina Niña lunera niña lunera te hará olvidar este canto de medicina Mamita tierra te hará olvidar este canto de medicina Esas brujas van a invertir el orden del universo